Alo amigos, hoy nos toca una clase magistral de economía práctica de las que vas a entender sin problemas. Vamos a hablar de la generación Y, de sus aspiraciones profesionales y de paso hablaremos de la realidad del nuevo mercado de empleo. Y para entender este nuevo entorno laboral vamos a hablar del impacto de la globalización sobre tu vida, de economía colaborativa, de circuitos de distribución cortos y de cómo tú puedes cambiar el mundo con tu dinero. Hablaremos largo y tendido de la uberización de la sociedad y nos preguntaremos si la tecnología genera bienestar o tan solo miseria a gran escala. Vamos a tratar de poner palabras al malestar que sientes desde hace años. Y para ayudarme en esta tarea hoy está conmigo Joan Tubau, economista, profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra, autor del blog Guts and Glory. ¿Cómo estás Joan? Muy bien, encantado de estar aquí contigo Frank y nada, a disfrutarlo. Bueno, pues entramos ya sin preámbulo en el tema de hoy. Y bueno, la crisis que llegó en 2007 con las subprimes ahora va camino de completar su primera década. Y yo diría que está en plena forma esta crisis porque seguimos con un 21% de desempleo en España. Cerca del 47% de los jóvenes están en paro. Y entonces, primera pregunta. ¿Saldremos algún día de esta crisis o sencillamente ha cambiado el mercado laboral para siempre? Yo entiendo que ha cambiado y que hay que aceptar este nuevo equilibrio a cambiar la mentalidad, supongo. Es decir, al final ha cambiado el mercado. Hablabas antes de la uberización, de la economía. Esto está aquí para quedarse, esto no cambiará. Y hay que cambiar la mentalidad. Es decir, no podemos salir al mercado actual con la mentalidad que quizá tenían nuestros padres, con una mentalidad del siglo XX. porque simplemente en esta nueva economía más competitiva es necesario hacer un cambio de chip. Hablabas antes del malestar de muchos jóvenes. Hay muchos jóvenes que están, bueno, no del todo satisfechos con lo que está pasando. Bueno, yo creo que el malestar es bueno. Es decir, es bueno quejarse. En España hay corrupción, hay políticos corruptos. Es bueno cambiar esto y el malestar puede ayudar. Pero el malestar sin propuestas, sin, digamos, una actitud a la hora de cambiar, no genera nada. Es decir, quejarse por quejarse. Estas personas que se quejan y no proponen nada al final cansan mucho y lo mejor que puedes hacer es alejarte de ellas, ¿no? De alguna manera la juventud creo que está en esta mentalidad, ¿no? De quejarse por quejarse, sin proponer nada. Es cierto que estamos en crisis, pero bueno, yo creo que hay también muchas oportunidades y hay que ver la parte buena, ¿no? Cuando eres joven tienes oportunidades y yo creo que la crisis nos coge en buen momento. Es decir, sí que es cierto que los salarios que se pagan son más bajos, pero también es una economía en la que no importa tanto de dónde vengas, si tienes una idea, si tienes una empresa, un proyecto, puedes llevarlo adelante y los jóvenes yo creo que ignoran esto un poco y obviamente pierden muchas oportunidades. Desde luego yo estoy de acuerdo contigo, los momentos de muchos cambios son momentos de muchas oportunidades también. Vamos a tratar de desglosar un poco las grandes palancas que hay detrás de este cambio. Ya no hablamos de crisis, hablamos de cambio. Primero, ¿cómo impacta la demografía en la economía macro, a escala macro? A grandes rasgos, ¿cuanto más habitantes puede haber en un país, más potente será este país a nivel económico? ¿Esto es cierto o no del todo? Bueno, es complejo, ¿no? La economía al final es una ciencia social, es todo muy complejo, es mucha gente intercambiando bienes y servicios en un mercado globalizado. Pero digamos que estos cambios, sea la demografía, sea cambios pequeños en otros países, es difícil de llegar a sacar la conclusión correcta, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que el cambio en el mundo que hay más gente no es malo. Es decir, al final podemos especializarnos más. Si vivimos en un mercado globalizado, esto significa simplemente que tú puedes especializarte mucho más porque ya no comeces con tu pueblo, digamos en la economía muy limitada, tú nunca podías tener un podcast en la economía primitiva porque digamos que éramos 30 personas y la prioridad número uno obviamente era la supervivencia. A medida que crece la tribu, a medida que crecen las sociedades y hoy obviamente en el mundo globalizado donde estamos operando en un mercado donde todos intercambiamos bienes y servicios a nivel global con muy pocas barreras, obviamente hay estados pero las barreras son más bajas que nunca, digamos que tú puedes especializarte mucho más. Relacionado con la demografía, si aumenta la población, en principio tendría que ser bueno, ¿no? Porque si inventa un mercado más grande, tú puedes especializarte mucho más y esto te lleva, de algún modo, tu producto puedes venderlo a mucha más gente. Al mismo tiempo obviamente esto puede ser peligroso, ¿no? Porque una alta especialización también genera un perfil que puede ser vulnerable y digamos que se complica un poco la apuesta, ¿no? Es decir, vivir en el mundo de hoy es un poco más complejo, pero bueno, insisto que yo estoy contento de haber nacido en globalización y la demografía en principio vamos a seguir creciendo. Pero no es de todo malo. Vale, yo me refería directamente al caso de China, en el que en los últimos años se ha consolidado como una potencia mayor por tener un mercado absolutamente enorme. Y si pensamos a un país que no está lejos de China, está India también con una demografía incontrolable y pronto será el país más poblado del mundo. Entonces, no sé si India también logrará el milagro que ha logrado China, pero de alguna forma estos países van sumando o podríamos decir que la tarta, pues hay que compartirla entre más. No, no, aquí nadie comparte nada y no pasa nada, ¿no? Algunos economistas ya dicen que esto está bien que sea así, de competir en el mercado, porque al final los que creemos en la mano invisible sabemos que no hay que compartir, sino que hay que competir y en la competición, como decía Adam Smith, al final generamos utilidad, ¿no? Adam Smith ponía el ejemplo del panadero o del carnicero, creo, que al final buscando su propio interés la economía funcionaba mejor. Por favor, decías antes esto de China, yo no creo que sea una cuestión de tamaño, es decir, no es quien la tiene más grande hoy en día. Tú puedes venir de un país muy pequeñito como Suiza o Dinamarca y, de nuevo, al estar en un mundo globalizado, tú no operas en tu economía pequeñita, sino que puedes operar en todo el mundo. Obviamente estos gigantes pueden tener poder, pero insisto que no es una cuestión de tamaño, es más una cuestión de tener las instituciones correctas en China. No ha funcionado tan bien como China, seguramente las instituciones no han funcionado tan bien, seguramente la cultura a veces es importante, hay que hacer cambios, por suerte parece que India ha crecido duro, pero insisto que hay que confiar en unas instituciones sólidas, después también hay que confiar en el mercado, y por eso China ha crecido, ¿no? A pesar de ser un país comunista, como han creído en el mercado y en los empresarios, los emprendedores, pues por eso ha salido de la pobreza. Hoy parece que China se está frenando un poco, pero insisto que China era un país que hace 30 años la gente era pobre y hoy hay una clase media. Claro, vale. Durante muchos años hemos dicho que la globalización sobre todo iba a impactar lo que son los cuellos azules, los obreros en la industria o quizás también los adultos en el campo, y ahí en estos últimos 20 años quizás ha llegado la tecnología con un protagonismo cada vez más mayor, y nos damos cuenta hoy, quizás no todos, pero yo creo que los que sí estamos metidos en esto lo estamos viendo venir y muy rápido, que muchos trabajos administrativos o de gestión de los cuellos blancos también van a estar impactados esta vez por la llegada de esta tecnología y su uso masivo en las grandes empresas. Joan, ¿los mandos intermediarios también pueden preocuparse por todos estos cambios que están llegando? No es que puedan, es que deben preocuparse, nadie está seguro, y de nuevo podemos decir que esto puede ser algo bueno, es decir, en la nueva economía ya no es que la externa, no hay outsourcing solo de las industrias y de la agricultura, también habrá outsourcing de servicios y de servicios profesionales, puedes pensar en un abogado, pues quizás yo puedo contratar a un abogado de China que sabe la legislación española y podrá asesorarme mucho mejor, obviamente a un precio mucho más barato porque digamos que todo el mundo está en riesgo, pero bueno, esto al mismo tiempo no debe ser del todo malo, es decir, nos pone las pilas, nos hace competir, nos hace ser creativos, es decir, yo creo que las empresas funcionan solo porque busquen beneficios, las empresas funcionan porque hay un riesgo a perder dinero, a perder la apuesta empresarial, a perder también tu tiempo en un proyecto que fracasa, y digamos que la amenaza es el capitalismo, el hecho de que haya esta amenaza constante a que si no lo haces bien, tú pierdes dinero y pierdes tu tiempo, digamos que te pone las pilas, y de nuevo, es de nuestra economía, nadie está seguro, pero bueno, puede ser algo bueno porque seremos más creativos. Me gusta que envies un mensaje positivo. Aquí en España tenemos claramente la generación mejor preparada de la historia, pero parece que ha llegado en el peor momento imaginable o que no hemos sabido prepararla de alguna forma. Una pregunta antes de nada, esto que está pasando en España, que los jóvenes no terminan de encontrar su hueco en el mercado laboral, también pasa en otros países occidentales, ¿no? Bueno, los jóvenes están llenos de excusas y no sé si siempre ha sido así la historia, pero al menos en España están cargados de tonterías. No son la generación mejor preparada, ni de coña, son la generación con más títulos, pero mejor preparada. Puedes hablar con cualquier empresario en España, no son tan guapos como ellos creen ser. Es decir, tenemos a jóvenes con dos carreras y dos másteres y con mucho título, pero después no genera mucho valor en el mercado, ¿no? Yo puedo poner, yo estoy trabajando ahora en la UPF, puedo poner el ejemplo de algunos alumnos. Al final, tenemos alumnos que sacan muy buenas notas. La UPF, obviamente, es una universidad con buena reputación, merecida, pero al final los alumnos también sufren un poco lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Que les dicen que son demasiado guapos. Yo lo viví en su día como alumno, me dijeron solo palabras bonitas y después sales al mercado y, bueno, digamos que te encuentras la realidad, ¿no? Que hay que competir, que no eres tan guapo, que realmente tu salario de 3.000 euros que estás esperando no llega y que no llegará, obviamente, porque no estás generando este valor y quizá llega un día cuando tienes 30 años, pero tienes que trabajar bien. Pero digamos que hay muchos estudiantes que porque tienen un título piensan que ya merecen algo, ¿no? Y yo lo veo en la UPF, estudiantes de cuarto curso, de tercer curso, que, bueno, que son buenos estudiantes, sacan buenas notas, pero digamos que quizá no saben, no sabrán competir de forma, es decir, quizá no les estamos preparando del todo bien, ¿no? Yo puedo poner el ejemplo, hacemos presentaciones en clase y les pedí a un grupo el año pasado que hicieran una presentación profesional e interesante, ¿no? Y me encontré algunos grupos que hicieron una presentación, bueno, que al final no saben cómo presentar en público, no saben cómo vender. Les faltan algunas de estas habilidades que en el mercado son tan importantes. Incluso un grupo me puso, hacen presentaciones a veces un poco de instituto, ponen un corazón al final o ponen algunos mensajitos así positivos, frases de Steve Jobs. Bueno, con esta presentación, obviamente, si tú algún día quieres trabajar como consultor, el primer día te van a despedir. Yo en ese grupo que me puso el corazón y la frasecita de Steve Jobs motivadora, era un entorno profesional importante, suspendieron, pero claro, después muy enfadados porque la chica, obviamente, pensaba que merecía un 10 porque es la nota que siempre le hemos dado, ¿no? Digamos que las universidades aquí tenemos que cambiar, pero bueno, yo lo sufrí también en su día. Yo cuando era estudiante pensaba que podía ser el CEO de la empresa, pensaba ya que podía tomar decisiones. Obviamente no, hay que entender que el aprendizaje justo empieza en el momento que sales al mercado, pero los jóvenes creen estar muy preparados y en realidad no lo están tanto y es bueno aceptarlo, ¿no? Es decir, no hay nada malo en ello porque al final tienes 18 años y hay que entender que queda mucho por aprender. Veo que les metes mucha caña, eso está bien. Sí, es que el problema no es que no estén preparados, el problema es que creen estarlo, ¿no? Y yo creo que este es el principal problema hoy de los jóvenes, que no están preparados pero que no lo aceptan, ¿no? Y hay que aceptar que no estás preparado para aprender, ¿no? Pero si crees estar preparado cuando no lo estás, digamos que aquí hay un conflicto y es bueno siempre dar la información. De todas formas, creo que acabamos de entrar en una era en la que el aprendizaje ya no se puede parar. Hay que aprender todos los meses del año y durante, vamos, décadas y décadas. Con lo cual, este tema, no hay una meta en la salida de la universidad o en la entrada en el mercado laboral, sino que esto es permanente ahora. Tercera palanca, Joan. Internet. ¿Cuál es el impacto de Internet en la economía? Yo tengo la impresión que estas grandes empresas que pasan su actividad en Internet, pues genera súper gigantes, Amazon, Google, Apple, etcétera, y se está cargando a muchos intermediarios menos productivos en la cadena de valor. Pero a la vez yo veo emejer a un montón de proyectos, bueno, microproyectos quizás, que son proyectos unipersonales, porque creo que nunca ha sido tan fácil ni barato emprender. Cuéntanos un poco, ¿cómo lo ves tú? Bueno, obviamente, no estoy diciendo nada que nadie sepa, es una economía winner takes all, donde la apuesta se complica mucho, porque hay un ganador y muchos followers, mucha gente que no pasará hambre, pero que digamos que la clase media, obviamente, está en peligro. Y sí que tenemos a unos gigantes, es decir, el mercado actual es como que, al ser tan escalable, lo que tenemos es una persona que se puede llevar toda o gran parte de la tarta, y después mucha gente que se pelea por las migajas. Esta es la nueva economía. Se puede intentar, bueno, se puede intentar, si creemos que esto no es del todo justo, se pueden poner regulaciones, pero yo creo que esto está aquí para quedarse también. Es decir, esta economía winner takes all es lo que viene con Internet, con la globalización, con la escalabilidad que tenemos hoy en día, y hay que intentar competir en este entorno, ¿no? Y ante esto, obviamente, la diferenciación. Hablábamos antes de los jóvenes españoles, decirles, metía caña, que están haciendo algo muy mal, que es que no se diferencian, ¿no? Yo veo a muchos jóvenes que terminan su carrera y no encuentran trabajo y lo que deciden hacer es estudiar un máster o estudiar algo más relacionado con su carrera. Bueno, difícilmente encontrarán la diferenciación por esta parte, es decir, la diferenciación, si haces lo mismo que hace todo el mundo, pues de algún modo, no es que el máster, el máster quizá te ayude un poco, pero no va a ser algo, un factor determinante, ¿no? Yo siempre animo a buscar algo que solo tú puedes ofrecer, e insisto, aquí tenemos un poco de titulitis en España, buscar demasiados títulos, puede ser cualquier cosa, es decir, la diferenciación en una entrevista de trabajo, cuando empiezas o a los 30 años, puede ser un proyecto que hayas empezado cuando estás en la universidad, es decir, no hace falta quizá hacer un máster, empieza un pequeño proyecto con amigos, intenta ganar dinero o viaja, ¿no? Que hablábamos antes de Ángel Alegre, nuestro amigo, intenta viajar, intenta explicar algo distinto que no pueden ofrecer los otros, pero la gente al final es, yo quiero diferenciarme, pero no se dan cuenta que están diferenciándose en un sitio donde todo el mundo está haciendo lo mismo, ¿no? Y aquí no hay diferenciación, todo el mundo quiere aprender idiomas, bueno, ¿hasta qué punto aprender un nuevo idioma te va a diferenciar en el mercado actual? Si hay gente, hay currículums perfectos, ¿no? Es decir, hay currículums que todo el mundo habla 5 o 6 idiomas, todos los currículums son espectaculares, pues olvídate del currículum, no lo mires más, e intenta buscar algo en el que puedas contar una historia diferente, en el que puede existir una diferenciación, y yo creo que este al final es el principal error, ¿no? De no buscar algo distinto, sino de hacer un poco lo que hace la mayoría, y esto te lleva a un escenario en el que, bueno, tú puedes estudiar muchos másters y muchas lenguas y muchos títulos, pero al final del día no estás añadiendo valor y tampoco estás diferenciándote y obviamente no van a contratarte, ¿no? Así el consejo, yo creo, en este winner takes all, que es la nueva economía, es una cuestión de intentar buscar algo diferente, intentar no competir donde estás compitiendo todo el mundo y buscarte de algún modo un poco tu monopolio, ¿no? Bueno, pues quizás es menos afirmar y más demostrar. Seguimos hablando de estos chavales que están llegando en el mercado laboral, hablamos a menudo de la generación Y, ¿cómo son estos chavales? ¿Qué sueños pueden tener? ¿Ser funcionario y comprar una casa a los 25 años, como tenían sus padres? Yo creo que este sueño ya no les habla mucho. ¿Qué propósito tienen en la vida? No lo sé, yo puedo decir mi propósito, pero no sé hasta qué punto tiene el propósito mi generación, pero sí que son quizás, la crítica esta yo creo que merecida, que son excesivamente conservadores. Es decir, tenemos una generación, yo me incluyo, donde de algún modo hay muchas oportunidades, más que nunca. Es decir, en ningún momento de la historia alguien de 20, 25 años podía crear una empresa y sacarla adelante de la manera que pueden hacerlo hoy. Es decir, yo quiero decir, me gusta creer, y creo que es así, sinceramente, que la economía es más meritocrática que nunca. Si tú tienes algo de valor, no importa tu edad, no importa cómo te llamas, no importa tu país, si tú tienes algo de valor y quieres ponerlo en internet, porque digamos que tenemos esta economía meritocrática, y ante estas oportunidades, claro, lo que buscan muchos jóvenes es la estabilidad de nuestros padres y se quejan de algo que quizás no pueden comprar la casa, que compraron sus padres en su día, que es cierto, o quizás no pueden hacer algo que hicieron sus padres. Bueno, no puedes comprar la casa, pero puedes quizás coger un avión y a la otra punta del mundo por 500 euros, ¿no? Y estas son... Obviamente hay cosas que hemos perdido respecto a nuestros padres, pero también hay cosas que hemos ganado, ¿no? Y mi consejo aquí es, joder, déjate de quejarte porque no puedes comprar una casa. Quizás la señal que no debes comprarle por los derechos de los que se han sido altos y busca algo que quizás no tuvieron nuestros padres, ¿no? Pero sí que son demasiado conservadores y en esta apuesta demasiado conservadora se pueden ser, ¿no?, algunas oportunidades, es un ejemplo, obviamente, si lo que busca el joven es una hipoteca y nada, y buscar un trabajo fijo en el pueblo de toda la vida o en la ciudad de toda la vida, pues obviamente quizás el trabajo será bueno, pero no será el trabajo de su vida. Es decir, hay que abrirse, abrir un poco la cabeza, buscar un cambio, buscar la idea de salir del país. Yo hoy mismo estoy viviendo en Barcelona, pero digamos que me gustaría vivir fuera. Siempre regresar a casa, ¿no? Porque al final nuestra tierra, siempre todos queremos volver en algún momento, ¿no? Pero cuando eres joven al menos tener la mentalidad de salir del país dos, tres años. Yo ahora mismo estoy en Barcelona, pero estoy abierto, ¿no?, a ser una oportunidad, ir afuera y no le tengo ningún miedo. Yo creo que hay muchos jóvenes como demasiado conservadores que demasiado pronto ya contratan esta hipoteca, ya se hacen la casa justo al lado de la casa de sus padres y buscan el trabajo justo en el mismo pueblo con los mismos amigos. No pasa nada, ¿eh?, para tener los mismos amigos toda la vida. Pero digamos que se pierden muchas oportunidades porque quizás la oportunidad, el trabajo de tu vida está en Londres o está en otro sitio, pero si tú ya te has construido la casa en Burgos, pues ahí tienes que pagar la casa, ¿no? Y no vas a poder decir que sí a esta gran oportunidad. Son demasiado conservadores y hay que pensar, ¿no? Yo si algún día soy padre, que hoy no lo soy, claro, a mí me gustaría que mi hijo siempre estuviera por ahí cerca, ¿no?, y disfrutar de los nietos. Pero realmente es tu sueño, ¿no?, construyerte la casa justo en el pueblo en el que has vivido siempre. Y si la respuesta es que sí, perfecto, ¿no?, porque aquí cada uno tiene sus prioridades. Pero creo yo que muchas veces es como una conducta de seguir al rebaño. Es decir, mucha gente simplemente vive en el lugar que han vivido siempre o hacen el trabajo que esperan de ellos porque digamos que es la situación en la que hay menos conflicto y que es más fácil salir adelante, ¿no? Pero claro, en el largo plazo te lleva a un escenario en el que no estás del todo satisfecho y yo creo que es bueno aquí no ser conservador y jugarlo arriesgado, sobre todo cuando eres joven y no hay obligaciones. Yo siempre me recuerdo cuando llegué en España en 99, yo estaba sorprendido de ver que los jóvenes, pues uno de sus sueños era comprar la casa. O sea, estamos en pleno boom del laderío y yo tengo 46 años, no soy propietario de ninguna casa. Yo he vivido en muchos países, en muchas ciudades distintas, mi apuesta ha sido distinta. Pero lo normal en mi país cuando tienes 25 años es lo que has dicho tú. Nadie quiere una casa, la gente quiere pirarse y descubrir el mundo. Entonces, parece ser que es un ajuste más que otra cosa lo que está pasando en estos momentos. Y en la misma línea... La crisis quizá ayuda un poco a cambiar la mentalidad. Es decir, la crisis quizá está cambiando un poco la mentalidad de muchos españoles, pero insisto que somos demasiado conservadores y esto no es bueno. En la misma línea, cuando yo terminé de estudiar en Francia, en 93, mi sector, el sector de la aeronáutica, que es lo que yo he estudiado, estaba en crisis y no tuve otra opción que hacer maletas y irme a Suecia a estudiar otra cosa totalmente distinta. Entonces, lo que está pasando hoy en España, aunque parece nuevo, pues quizás no sea tan nuevo del todo y que a nosotros los jóvenes, sea de donde estemos, nos toque en algún momento hacer maletas. Básicamente, si tenemos algo de ambición y si queremos descubrir lo que hay ahí fuera, un poco. Claro, claro. Es que siempre ha sido jodido, ¿no? No es que los jóvenes hoy sean precarios, es que siempre ser joven ha significado que serás precario en el trabajo por una razón muy simple, no tienes experiencia y por más títulos que puedas presentar hay un gran aprendizaje que tú lo sacas en un momento que empiezas a trabajar y a partir de aquí tú puedes presentarme cuatro títulos, pero digamos que si no tienes experiencia laboral entiendo que tu productividad será menor, ¿no? Es decir, ¿somos precarios en salario? Sí, claro, pero es que ha sido siempre así, ¿no? Y de nuevo, regreso al precio conservador, ¿no? Que decías antes que tu sector estaba en crisis cuando saliste al mercado y yo creo que también aquí en España es como yo he estudiado esto derecho, tengo que ser abogado, ¿no? O he estudiado economía, tengo que trabajar en una empresa como economista. Bueno, yo creo que es también de nuevo, esto es la apuesta segura, es decir, es lo que espera quizá en tu familia, es lo que espera tu círculo de amistades, pero no por haber estudiado una carrera X tú tienes que jugar en este sector. Es decir, y hoy más que nunca, ¿no? Hoy tenemos esta economía en la que quizá con tu punto de vista distinto puedes ir a otro sector y puedes plantear ideas nuevas y revolucionarias porque simplemente ves las cosas de una manera distinta, ¿no? Y somos conservados también en esto, ¿no? De que yo he estudiado esto, quiero trabajar en esto y quiero jubilarme en esto. Y hay que entender, ¿no? Que nuestra carrera profesional va a cambiar mucho y hay que estar abiertos a, bueno, simplemente a quizá hacer algo distinto y que si he estudiado derecho, pues tenemos a 50.000 abogados en España, quizá ya no necesitamos otro más, pero no pasa nada, del mundo y puedes reconvertirte en otro sector, pero claro, de nuevo aquí somos como muy relacios al cambio, nos asusta mucho el conflicto, el cambio en un mundo en el que hay mucho más conflicto que nunca, en un mundo globalizado donde es, obviamente el conflicto está siempre presente, pero bueno, habrá que cambiar un poco la mentalidad, pero insisto, lo de los salarios precarios yo creo que ha sido siempre y lo podrá confirmar cualquiera a lo largo de la historia y no cambiará, por suerte, es decir, no hay nada de malo que los jóvenes cobren poco dinero, cuando es, lo malo es que alguien de algún modo sea precario con 40 años porque no ha podido especializarse, no ha podido diferenciarse, pero con 25 años pues no esperes ganar mucho y no pasa nada, no te deprimas tampoco. Venga, vamos a tratar de aportar algo de respuestas para ellos, es posible que... Estamos criticando mucho y no... Exactamente, vamos a positivar y vamos a tratar de ayudarles a ver en qué medida pues puedes compartir consejos porque sé que estás ayudando a muchos chavales justamente a hacer las cosas de forma distinta para quizás encontrar una respuesta también distinta y en este caso positiva en el mercado. A ver, ¿por dónde empezarías? Para ayudar a un chaval que está entrando en el mercado laboral hoy. De nuevo, el primer consejo siempre es buscar algo de generación e intentar salirse un poco de la apuesta mayoritaria y después cualquier apuesta yo creo que hay que pensar siempre también en cuestiones de mercado, de rentabilidad, ¿no? Está muy bien el consejito de seguir pasión pero bueno, hay que pensar después si tú puedes monetizar esto y yo recomiendo a todo el mundo, mi consejo sería también estudiar marketing, trabajar, obviamente tú sabes mucho de yo Frank, pero marca personal, cómo promocionarte hoy en internet, pero sobre todo el marketing, ¿no? Simplemente saber cómo vender y saber cómo posicionar tu producto y obviamente entender primero si tu producto puede ser monetizado, ¿no? Porque hay mucha gente que está lanzando quizás algo que no tiene sentido del todo en el mercado, ¿no? Y aquí obviamente van a perder dinero y sería mejor no lanzar nunca este proyecto, pero pensar en la rentabilidad y después hay un consejo que a mí me gustó mucho en su día que es de Taleb, que es un filósofo que está un poco zumbado, pero explicó un consejo que decía que era el mejor peor consejo en carrera profesional, en Carver Advice, pero lo definía como el mejor peor consejo porque él se refería al hecho de buscarte una profesión que sea escalable, ¿de acuerdo? ¿Qué significa que una profesión sea escalable? Pues que en el mundo globalizado hoy de algún modo a ti no te cueste nada si vendes a uno que el hecho de venderle a 30 no suponga un coste para ti, ¿de acuerdo? La mayoría de profesiones en el siglo XX no eran escalables, ¿de acuerdo? Es decir, si tú eres dentista, si tú quieres atender a un cliente, necesitas estar allí físicamente, ¿no? Y tienes que dedicarle una hora de tu vida y también un sitio donde hacer la consulta. Pero digamos que las profesiones del siglo XX eran no escalables porque si tú quieres tener a mil clientes, tú necesitas mil horas y lo que hace es que la apuesta de algún modo no pueda explotar pero al mismo tiempo estés mucho más seguro, ¿no? Porque digamos que el mejor dentista no será millonario, el mejor dentista tendrá dinero, no le irá mal a la vida y el dentista Verash digamos que de algún modo estará cubierto. Es decir, el dentista Verash como el mejor dentista no puede cubrir a todos los clientes porque este sector no es escalable, lo que pasa es que el dentista Verash tiene su trabajo, ¿no? En la economía del siglo XX era poco escalable todo, ¿no? Y digamos que todo el mundo había una clase media y todo el mundo tenía trabajo fueras el mejor o fueras Verash o fueras incluso el peor. En la economía de hoy con profesiones escalables y aquí podemos pensar quizá un escritor digamos que yo no iré a comprar el libro del escritor de clase media yo quiero comprar el libro del mejor escritor y digamos que este sector es escalable porque una vez has escrito el libro vendérselo a una persona o vendérselo a 5 millones no te cuesta nada a ti. Es decir, porque el libro me temo y de nuevo no es quizá algo malo pero que la nueva economía quizá se mueve a estos sectores más escalables que complican mucho más la apuesta que hacen que de algún modo desaparezca la clase media donde todo se complica un poco más y donde también obviamente hay la oportunidad de explotar. Es decir, yo creo que habrá gente que ganará mucho dinero porque tenemos una economía globalizada donde gracias a internet tú podrás escalar mucho tu producto. Insisto, esto es bueno y malo pero claro, lo que no podemos hacer quizás lamentarnos y quizás querer volver a la economía de nuestros padres del siglo XX por una razón muy simple que es que por mucho que te quejes yo creo que ya no volverá y claro, hay que simplemente ajustarse coger la mentalidad correcta y competir en esta economía donde hay un winner takes all donde se complica pero bueno, donde también hay oportunidades muy grandes. muy interesante todo lo que cuentas y no sé si es para estar animado o estar acojonado pero vamos estás dibujando un panorama que yo vamos lo estoy viendo todo el día con la gente que se acerca a mí. Otro tema súper interesante y preocupante son los ciclos de vida de las nuevas tecnologías. Ahora mismo en menos de dos años puede nacer y desaparecer del mercado una tecnología. Frente a esta realidad del mercado pues ¿cómo se posiciona la educación? ¿Cómo podemos preparar a quien sea a estar listo para ayudar el mercado cuando las cosas cambian tan rápido? Es jodido que cambie tan rápido el mercado porque ya no estás protegido. Digamos que tú cuando escogías una carrera hace mucho tiempo sabías que te ibas a jubilar allí y hoy bueno, primero de todo quítate esta idea de la cabeza y de nuevo ahora hay que especializarse porque al final del día te pagan por hacer una cosa y tú tienes pero claro es bueno crearse un perfil aquí en el que estés protegido de algún modo si tu sector desaparece en el futuro. ¿Qué puedes hacer? Bueno, muchas cosas una obviamente es crearte una buena reputación en el mercado de una persona que trabaja de fiabilidad una persona que esté contigo aquí hablaremos obviamente de marca personal tu reputación en el mercado puede ser desde abrirte una página web para crearte tus perfiles pero insisto no es simplemente la parte online es simplemente tu reputación en el mercado a pesar de que porque está cambiando muy rápido si tú tienes una buena reputación en el mercado estarás protegido y siempre podrás yo creo que todo el mundo puede reinvertarse pero de nuevo a pesar de que hay que especializarse y no digo que no tengas que especializarte sí que es bueno también invertir en esas habilidades que tú puedas de algún modo a utilizar en otros sectores si por alguna razón tu sector desaparece hablaremos de habilidades como podría ser ser buen comunicador saber vender la más importante de todas ellas obviamente el pensamiento crítico saber pensar un poco diferente esto si te decides en algún sitio después esto desaparece digamos que obviamente tú podrás pensar también distinto en otro sector y vas a ser de utilidad al final te van a pagar para resolver problemas resolver problemas y lo más importante también identificar problemas saber definirlos es decir yo lo veo en los estudiantes en Pompeu saben muy bien cómo responder un enunciado porque tienen la pregunta se estudian el temario y responden pero no se dan cuenta que en el mundo rural cuando empiezan a trabajar yo tengo amigos consultores trabajando en McKinsey lo que hacen en McKinsey de algún modo lo primero que hacen es que no hay problema hay que definir el problema en esta definición de problema digamos que el estudiante por una cuestión simplemente totalmente lógica porque durante toda su vida ha estado resolviendo problemas claro no saben definirlo aprende también a definir el problema a saber leer la situación en el entorno actual obviamente a construir tu marca a saber comunicar saber vender a saber estar cómodo en la incertidumbre es decir que no te asuste la incertidumbre porque es el nuevo equilibrio y digamos que si le tienes mucho miedo obviamente va a ser más difícil decidir bien y hay que crearse este perfil insisto hay cosas malas pero yo creo que hay que estar contento de haber nacido en la economía actual y nada a seguir compitiendo y a seguir trabajando podemos decir de una forma que las personas tienen que invertir en sí y que la respuesta novena de fuera ni el estado ni el sistema educativo va a dar respuestas para nadie más que nunca más que nunca tienes que invertir conmigo es decir siempre se dice no es el consejo fácil invierte primero en ti pero es que hoy más que nunca y entenderlo de alguna manera que te pueda diferenciar no como están haciendo todas las ovejas sino haciendo algo distinto y aquí es más importante que nunca crearte tu marca crear valor porque la marca si no estás ofreciendo algo de valor detrás obviamente no vale nada o va a ser un fraude porque a los dos años pero más allá de la marca obviamente aprende a hacer algo había un empresario creo que era la ex mujer de Elon Musk que escribía un post en una web diciendo que el secreto del empresario es estar obsesionado con resolver un problema es decir obsesiónate con algún problema e intenta solucionarlo pero tienes que estar incluso obsesionado porque decía que este era la gente que piensa mucho en su trabajo insisto no vivimos solo para trabajar hay que también disfrutarlo todo esto y no solo vivimos para trabajar pero el diferencial a la hora de conseguir el trabajo que queremos a veces puede ser esta obsesión de encontrar un problema que tú puedes ofrecer una respuesta muy buena y obsesionarse pensar 24 horas en ese problema y después en algún momento también descansar pero esta obsesión hasta cierto punto puede ser buena y hay que buscar este problema que tú puedes resolver y ofrecer tu respuesta al mercado y hoy más que nunca te van a contratar desde luego cuando te escucho yo vamos podrías venir a uno de mis talleres y dar la clase tú porque son exactamente las mismas cosas que estoy presentando a los chicos que se apuntan a mis workshops volvemos a un tema nuevo si te parece nueva tendencia también en el mercado quiero hablar un poco de economía corporativa porque bueno los chicos de la generación Y son los primeros usuarios de plataformas tan conocidas como Airbnb Uber bla bla car o bueno hablando de escritores la plataforma de Amazon el Kinder Direct Publishing parece que estas grandes plataformas de intermediación han llegado para quedarse y aunque también podemos ver que genera mucha fricción tanto con el Estado como con los gremios profesionales que se ven afectados por estas plataformas hoteles taxistas editoriales bla 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 se habla de un fenómeno la uberización de la sociedad y siempre cuando hay un monopolio o que hay un bien valorado por por otros usuarios que está infrautilizado un piso una casa en la playa una plaza de parking etcétera etcétera existe la posibilidad para una plataforma de intermediación para comerse todo el mercado en ambos casos en el fondo lo que se está cuestionando es el modelo de negocio de estas industrias ¿verdad? Sí, claro de nuevo es reticencia al cambio nos asusta mucho el cambio podríamos decir por una explicación evolutiva de Darwin hace mucho tiempo el cambio se asusta muy rápido es decir nuestro cerebro lo que quiere es estabilidad ¿qué es lo que ha pasado? que el entorno ha cambiado ya no vivimos en la edad de piedra es decir el cambio puede ser malo es decir el cambio puede significar que tú pierdes el trabajo o que te pasa algo malo pero el cambio ya no tiene la equivalencia con la muerte que tenía hace 10.000 años y en ese sentido obviamente es muy mal adaptado al entorno actual desde un punto de vista de las teorías de la psicología evolutiva podríamos decir que nuestro cerebro es demasiado asustadizo en un mundo en el que es bueno obviamente ser precavido y es bueno siempre ser un poco pesimista pero en un mundo de algún modo donde tomar riesgos y jugársela es más importante que nunca y nuestro cerebro como que nos frena mucho nos busca en algún modo la apuesta más conservadora de forma inconsciente y nos pasa a todos y yo lo he estudiado también me pasa obviamente es decir ni los economistas estamos protegidos los economistas a veces somos los más irracionales pero digamos que tomamos decisiones que no están en acorde con nuestras preferencias pero por una cuestión de que nuestro cerebro no está del todo bien adaptado al entorno actual es decir lo de la globalización es tan bestia es tan nuevo son cambios tan fuertes que no llegamos a entenderlos y obviamente nuestro cerebro de algún modo sigue en la edad de piedra y no nos permite decidir bien ¿no? relacionado con Uber obviamente Uber es cambio Uber significa riesgos peligros yo si fuera taxista obviamente estaría en contra de Uber y puedo entender que los taxistas hagan protestas porque obviamente es mi trabajo y estaría de algún modo sufriendo por ello pero yo lo que no puedo entender es que alguien que no es taxista está en contra de Uber ¿no? es decir ¿por qué hay gente en contra de Uber si al final Uber es un servicio que hace bajar el precio es competencia? yo como economista lo veo ¿no? que al final la competencia es buena hay el sector de las aerolíneas teníamos negocios estatales había una aerolínea por país en algún momento se liberaliza el mercado en los años 80 en Europa y en Estados Unidos antes y hay más competencia hoy aparecen aerolíneas más tarde con la tinta peor pero en cualquier caso un precio también mucho más bajo que como servicio nosotros estamos más contentos de contratar Ryanair o Isis de contratarlo si tú quieres viajar con Iberia o con Air France eres libre pero en este mercado donde hay competencia el precio ha bajado también ha hecho que Iberia y Air France se pongan las pilas y el servicio es mucho mejor y también ha bajado el precio y a partir de aquí el consumidor yo creo que es bueno plantear la idea de que haya competencia pero por alguna extraña razón como que queremos regular siempre la economía y queremos regular los cambios ¿no? y ya se ha prohibido Uber en Europa se quiere prohibir Airbnb supongo se quiere regular todo sin darse cuenta que quizá no se puede regular ¿no? el ejemplo de Napster aquí Napster apareció en 2000 o un poco antes bueno Napster al final lo que planteaba obviamente las descargas ilegales fueron a la justicia regulación se cerró Napster Sean Parker obviamente tuvo que cerrar la empresa pero digamos que Napster empezó la revolución ¿no? Napster ya no había marcha atrás ya no compramos quiero pensar que va a pasar algo distinto con Uber y con los taxis es decir quizá cierran Uber quizá hay una regulación que obligará a Uber a no operar en España y ya obviamente hoy existe pero quizá la pueden mantener en el tiempo pero quiero pensar ¿no? que los cambios son tan bestias que de algún modo por más regulación que ponga por suerte en este mercado y por más regulación que quieras poner yo quiero pensar que yo podré contratar un Uber o cualquier otra empresa que haga lo que haga Uber dentro de 5 años ¿no? no sé un poco como el ejemplo de Napster ¿no? tú puedes prohibir la empresa pero el cambio ya está empezado y digamos que la población no es full thinking y quizá sí que los gobiernos son muy poderosos y pueden frenar estos cambios ¿no? pero de nuevo es miedo al cambio y insisto Airbnb, Uber lo que decías antes son recursos infrautilizados son coches que están vacíos o habitaciones en algún lugar de Roma o de Barcelona que están vacías y estamos de algún modo aprovechando mejor los recursos claro se están en contra porque pierden mucho dinero porque tienen su monopolio a pequeña escala ¿no? pero claro al final Airbnb no creo que pueda discutirse que hace de la sociedad un lugar mejor y hace una economía más rica con los mismos recursos simplemente la gente puede ganar más dinero ¿no? y a partir de aquí yo creo que hay que aceptarlo y por más regulación que se ponga insisto creo que no lo que pasa porque los gobiernos son muy poderosos y quizás sí que pueden vale si podemos decir que una de las tendencias es que creo que cada vez va a haber menos trabajo ofrecido por grandes empresas pues tenemos que crearnos lo que es el puesto de trabajo ideal ¿crees que emprender cuando tienes 23 años es una opción o es un espejismo? ¿cuál es tu posición frente a esto? bueno hay que vigilar hay mucho discurso fácil con lo de emprender yo lo he dicho antes no antes también es decir yo obviamente tengo contradicciones porque el mundo es complejo pero digamos que lo de emprender también mucho cuidado yo he dicho antes que a la hora de diferenciarse lo de realizar un proyecto puede ser buena idea pero también insisto mismo tiempo y creo en las dos versiones mucho cuidado con lo de emprender cuando eres joven por una cuestión muy simple no tienes experiencia y hay mucho como estamos muy engañados ¿no? por el discursito de la película vemos a Steve Jobs o a la película de Zuckerberg ahí en Facebook un chico de 18 años en Harvard y crea su página crea su producto y lo lanza no, no, no porque Zuckerberg para empezar está en Harvard y era un tipo muy muy listo y bueno que después es un caso de éxito que no siempre aunque tú estés en Harvard o estés en una muy buena si haces lo mismo que hizo Zuckerberg con su vida tú tengas éxito lo que quiero decir es que el momento óptimo para emprender seguramente no son los 20 años o los 21 es bueno quizá lanzar un proyecto a nivel de aprendizaje pero tener claro que este proyecto seguramente va a fracasar lo que quiero decir es que si tú puedes crearte una carrera en la que tienes experiencia en una gran empresa durante 5, 10 años al principio de tu carrera seguramente esta puede ser una apuesta también muy correcta no ponerse prisas a la hora de emprender por una cuestión de que al final tú no estás tan preparado al principio como puedes estarlo cuando ya llevas una experiencia o un bagaje de 10 años en una gran multinacional que podrás criticarla todo lo que quieras pero habrás visto una serie de cosas y habrás visto cómo funciona una empresa por dentro y obviamente te da mucha más mucha más información hay lo que llaman algunos economistas el survivorship bias el sesgo de supervivencia lo que tenemos con los empresarios las empresas es que los que dan los speech los que dan los discursos en la universidad son los que han tenido éxito y dan como su receta al éxito lo que tienes que hacer es seguir tu pasión y tomar muchos riesgos pero no te das cuenta de algún modo que esta receta también es la receta perfecta para el fracaso si quieres fracasar sigue tu pasión y toma muchos riesgos y habrá mucha gente durmiendo en cajeros hoy en España que han seguido exactamente esta receta lo que quiero decir es que obviamente esto ha funcionado para mucha gente pero para otros no ha funcionado y hay que tener mucho cuidado con el discursito fácil porque para empezar el mercado es un lugar muy jodido y seguramente el momento de lanzar tu empresa no es cuando tengas 20 años y perdonad por las contradicciones pero insisto hay mucha contradicción en cualquier discurso de career advice pero seguramente trabajar un poco coger bagaje coger experiencia y después lanzar la empresa a los 30 años las startups que están funcionando hoy en Silicon Valley no son las de la película de un chaval de 18 aunque haya el caso de Stil con Stamshad y el caso de Zuckerberg con Facebook las startups que lo están petando en Silicon Valley hoy son empresas con gente que tiene experiencia tienen incluso un MBA que han tenido unos estudios que son correctos en su día y que simplemente tienen un perfil muy fuerte y estos son los perfiles que tienen más probabilidades y luego vigilad si tenéis 20 años si queréis emprender porque seguramente os lo vas a empezar y yo quiero que nadie no emprende si lo tienes muy claro obviamente esta es la decisión correcta pero siempre mucho cuidado y vigilar sobre todo cuando eres muy joven porque hay poca experiencia y seguramente podrás cometer mucho muy interesante lo que nos comentas Joan y yo creo que sí a nivel de experimentación es muy interesante emprender cuanto antes yo en mi caso por ejemplo he esperado pues hacer el camino que has dibujado tú de estar trabajando con consultor que hace una década y luego empezar a emprender y he fracasado también con lo cual cuanto antes empezar tu camino y experimentas yo creo que esto es algo que es una apuesta de futuro pero bueno es muy muy difícil tener ideas claras a los 20 y pico años como a lo mejor lo tienes luego más adelante otras dos tendencias que veo en el mercado pero más que las ideas yo creo que la ejecución clave es decir las ideas las tiene todo el mundo un chico de 15 años tiene ideas pero es que es la ejecución el diferencial la idea no vale nada la idea te la van a copiar y la ejecución sí que te la da el consultor a ver tener un bagaje en alguna industria y la ejecución sí que no puedes replicarla con 20 años y esto es crítico entender que con 20 años pues de algún modo la idea la tendrás pero es que la ejecución no será tan buena como con alguien que ha trabajado 10 años de consultor y que incluso puede fracasar de todas maneras pero incluso yo insisto que cuidado con esto si quieres empezar tu negocio hacerlo también quizá a pequeña escala de no jugar mucho dinero hacer este phase safe es decir fracasar si de tu punto hay una lección en cada fracaso y vigilar obviamente que si quieres lanzarlo que sea a pequeña escala porque ya te digo que las probabilidades son que fracasarás pero a partir de puedes hacerlo a pequeña escala y aprender la lección bueno y siempre hay excepciones yo conozco a chavales de 20 años que tienen pequeños negocios en mano y lo están haciendo de puta madre y lo están haciendo bien dos tendencias que quiero comentar contigo que estoy viendo en el mercado primero el auge de la gente libre o del freelance llámalo como quieres esto por un lado y luego el hecho de que tengo la impresión que para muchos de nosotros ser pluriempleado va a ser como una norma en el futuro es decir está diciendo que con mayor competencia los sueldos están bajando pues es probable que en algún momento necesitemos varias actividades para poder para facturas a fin de mes sí y de nuevo no tiene por qué ser malo es decir de nuevo está cambiando el mercado laboral esto de ir a la oficina de llevar la corbata pues pues son más de las cosas que hacíamos hace un tiempo está cambiando el mercado por suerte y quizá no hay que coger el metro o el tren o el coche cada mañana a las 7 el atasco para ir a la oficina y nada trabajar estas 40 horas y yo creo que es más una cuestión de que cada uno tiene que encontrar su sitio encontrar un poco cuál puede ser su propuesta de valor cuál puede ser y a partir de aquí obviamente intentar crearte tu marca intentar crearte tu reputación y intentar lanzar tu propuesta en el mercado pero ser pluriempleado yo no lo veo como algo malo por ello obviamente hay también una cuestión de compaginar el trabajo con la vida con la familia y todo esto yo creo que esto obviamente puede facilitarlo al final tenemos internet tenemos unos recursos que simplemente yo no creo que tengamos que trabajar las 40 horas muy famoso obviamente el discursito de Tim Ferriss de las 4 horas semanales para vivir no creo que nadie pueda ganarse la vida trabajando 4 horas ni Tim Ferriss puede hacerlo y obviamente él lo reconoce pero no hay que trabajar estas 40 horas yo creo que el mayor error al final es gente que está trabajando ya no 40 horas sino 60 horas pero sin pensar un segundo en qué estoy trabajando y aquí es gente que le mete las horas y está pagando el precio yo tengo muchos amigos hoy trabajando en algunas empresas y trabajando muchísimas horas más que 40 pero obviamente sin dirección sin saber si realmente quieren estar aquí y aquí es importante pensar antes de meterle las horas pensar realmente dónde quiero ir y esto es un poco sufrir en la incertidumbre porque hay que pensar de forma crítica quizá tienes que tomar una decisión fuera del rebaño vas a sufrir psicológicamente porque tienes que pagar un precio y obviamente esto complica la apuesta y mucha gente lo que dice es da igual yo prefiero seguir al rebaño voy a trabajar mis 40 horas y claro los 40 años la crisis famosa de los 40 pero hay un ferris que a mí me fascina que lo tengo para colgarlo en la nevera o en algún sitio que decía algo así como que estar ocupado es una de algún modo es por pereza pensar de forma crítica es decir mucha gente al final lo que hace es llenarse la agenda incluso había una crítica que incluso pero para los adultos es se llenan la agenda como para no tener que pensar que voy a hacer hoy es decir te llenas mucho la agenda y trabajas 50 horas a la semana como para estar en paz contigo mismo yo estoy trabajando mucho y a partir de aquí yo ya voy a tener mi recompensa porque el mundo es un lugar justo pero el mundo no es un lugar justo en este sentido es decir el mundo se lo va a llevar el premio se lo va a llevar alguien que seguramente ha pensado diferente pero ha pensado de forma crítica por qué estoy haciendo esto y le ha metido las horas pero solo cuando tenía clara la visión y a partir de aquí es mucho más importante hoy más que nunca pensar antes de meterle las horas de algún modo dónde tengo que trabajar y insisto ser pluriempleado no es malo yo creo que puede ser algo bueno en el sentido que tenemos diferentes trabajos podremos compaginarlo también mucho con la familia estaremos de algún modo siempre conectados es decir estaremos de algún modo siempre con el móvil encima pero al mismo tiempo yo creo que podremos tener más tiempo libre para hacer deporte para disfrutar de la familia insisto internet abre muchas posibilidades pero yo no lo veo como algo malo ok genial en este contexto en el que está el gigante multinacional y los pequeños surgen muchas iniciativas justamente de estos pequeños para apoyarse entre sí intercambiar tiempo donación de objetos comprar comida en circuitos cortos apoyando por ejemplo la agricultura local ¿crees que hace falta reinventar nuestra forma de consumir de alguna manera? bueno yo no creo que hace falta reinventar nada ya está todo inventado en el sentido de que ya tenemos el mercado y el comercio sí que puede haber nuevas formas de comercio y es decir el consumismo puede ser malo y esto daría para otro podcast ¿no? el hecho de consumir por consumir hoy no tenemos tiempo ¿no? pero seguramente es uno de los problemas de nuestra sociedad el consumismo en sí yo creo que está todo inventado ¿no? hay que confiar en los emprendedores hay que confiar en el mercado hay que permitir que las tecnologías puedan funcionar y a partir de aquí yo creo confiar menos en el gobierno en el sector público porque obviamente estará limitado y por una cuestión de información ellos no pueden decir también como lo hacen los emprendedores y dejar que la economía crezca ¿no? desde yo creo yo lo veo desde mi punto de vista como economista pero desde el mercado desde las decisiones que toma la gente y que no hay que inventar mucho ¿no? simplemente dejar que la gente pueda competir que la gente puede poner pocas trabas ¿no? tú quieres ser empresario emprendedor que al final es lo mismo pues que puedas hacer lo que tengas que pagar que puedas pagar impuestos más bajos o que haya menos burocracia y a partir de aquí yo creo que es una cuestión de simplemente dejar que la economía funcione sea la colaborativa o sea cualquier otra forma vale bueno para terminar pues quiero hablar un poco del poder del dinero o mejor dicho de cómo te gastas el dinero que tienes aunque sea poco yo reconozco que en muchos casos empiezo a tenerle cierta manía a algunas multinacionales quizás sea un lujo que me pueda permitir pero en el momento de comprar comida por ejemplo tiendo a ir directamente al que produce esta comida cuando puedo con un circuito corto es una apuesta mía porque básicamente prefiero dar mi dinero a alguien que siento más cercano a lo que es mi propia situación que sé que está sudando la gota gorda para vender sus productos y de alguna forma me parece digamos más una persona más afín a bueno estos gigantes Carrefour o similares que ahí están se están comiendo el mercado alimenticio ¿ok? ¿es una audición lo que estoy comentando de que cómo estás utilizando tu dinero pues puedes ligar a cambiar el mundo en el que vives? ¿crees que es una tontería? ¿es algo iluso? tú decides la estructura de la economía con tus decisiones es decir tú votas cada cuatro años a un político pero lo que decimos no es cuál es los productores ¿no? y a veces hay mucha hipocresía entre los consumidores mucha gente que se queja o se pagan no sé qué salarios en no sé qué sector pero después son los primeros que van a comprar ropa barata en algún sitio ¿no? y a partir de aquí yo creo que como consumidor tú realmente si quieres cambiar si quieres pagar salarios muy bajos obviamente tú puedes comprar en otra empresa o no comprar en Carrefour yo insisto también las multinacionales mi punto de vista es que tampoco sí que las veo como unos dinosaurios en el sentido de que en el mundo de hoy pueden ser eficientes en las economías de escala pero no lo son tanto a nivel de flexibilidad y esto hace que pequeños empresarios cada vez más puedan competir porque si tú eres un agricultor digamos que hoy en día puedes hacer llegar tu producto ¿no? si te organizas con otros agricultores la competencia pero las multinacionales en sí hay algunas que yo creo que también son buenas mencionaba antes Inditex yo no creo que Inditex sea una multinacional mala creo que puede añadir valor creo que también al final es simplemente que el consumidor decide con sus con sus compras ¿no? y si tú no te gusta algo pues compra algo quizás será más caro pero tú estás votando cada día con la cartera y en ese sentido creo que los consumidores hay mucha hipocresía con lo que hacen y con lo que dicen estoy de acuerdo contigo porque al fin y al cabo no puedes tener el precio más bajo y tener digamos una actitud que esté alineada con tus valores ok muy bien Joan bueno pues llevamos casi 50 minutos hablando de estos temas hemos hablado de un montón de temas y yo creo que son temas muy muy interesantes porque hemos intentado poner palabras y explicaciones un poco a tendencias que estamos percibiendo pero que no definimos con claridad yo estoy seguro que los que nos han escuchado en esta sesión pues se van a llevar un par de ideas claves y van a poder moverse algo mejor en estas arenas movidizas en las que todos estamos sumergidos y ojalá pues les vaya mejor en el mercado del empleo de este siglo del 21 tan apasionante y cambiante cuéntanos por favor Joan cómo ponernos en contacto contigo y no sé si hay cosas que quieres anunciar ahora es el momento cosas que vas a organizar en tu blog o otras actividades todo tuyo bueno simplemente mi blog pueden encontrarme si buscan en google mi nombre es Joan Tubau creo que mi blog sale Gods and Glory de los primeros el servicio también de carrera que estoy ofreciendo a nivel de orientación profesional insisto en lo que hemos dicho un poco por aquí yo no tengo ninguna respuesta yo tengo un método al final son 6 sesiones donde hablamos un poco de tu carrera pero yo no tengo ninguna respuesta yo no en carrera profesional yo no puedo decir a nadie que es lo que tiene que hacer porque eres tú el que tienes que tomar las decisiones pero sí que en su día en Pompeo yo obviamente sigo vinculado en Pompeo pero he visto la oportunidad de ayudar a gente a definir un poco su carrera haciendo cosas que no se hacen yo salí en su día al mercado de algún modo sin información salí sin saber mucho que es lo que quería hacer y obviamente yo definí un método un poco para definir un poco preferencias identificar tu perfil fortalezas debilidades y después identificar también oportunidades que puedes hacer hoy a corto plazo para acercarte a tu escenario ideal a largo plazo a partir de aquí he creado un poco un producto en el que creo mucho pero insisto en cuestiones de carrera profesional si la gente que nos ha escuchado es una cuestión de ir decidiendo de estar en control de las decisiones yo creo que el principal problema de la gente ya no en España sino a todos los jóvenes quizá en el mundo es que muchos de ellos no están decidiendo es decir yo creo que es muy importante estar cojentadas de la situación y ser tú el que decidas y no dejarte llevar un poco por la marea pero digamos que mucha gente es como que se dejan llevar por la situación más cómoda y nunca llegan a decidir lo primero obviamente es que tú estés decidiendo que tú estés en control obviamente aquí vas a cometer errores y vas a pagar un precio psicológico pero es importante aquí ir reajustando uno de mis filósofos favoritos que es Taleb que ha salido mencionado antes un segundo bueno Taleb al final habla de antifragilidad yo creo que la gente para el mundo actual para esta globalización la idea de Taleb al final lo que dice es la antifragilidad en el sentido de que no estar asustado a los cambios de incluso salir reforzado en los cambios es decir la mayoría de perfiles son frágiles porque cuando hay un cambio sufren lo que plantea Taleb es cuando hay un cambio es una bienvenida como algo bueno es decir aquí los jóvenes yo creo que tienen el perfil más antifragil pero no se dan cuenta es decir un joven la crisis en sí podría ser algo bueno porque son el perfil de algún modo que obviamente van a sufrir los perfiles que tienen más flexibilidad que pueden ajustarse más a los cambios que pueden salir del país y buscar un trabajo puero pero obviamente los jóvenes son los que se han quejado más por la crisis esta es la paradoja un poco al ser los más antifragiles no se dan cuenta de ello y al mismo tiempo obviamente no están aprovechando las oportunidades de esto hablo un poco en mis servicios si alguien quiere leer el blog puede encontrarme en mi página web o en Twitter y nada simplemente si se han llevado alguna idea o dos ideas de esta charla y nada ha sido un placer por mi parte estar aquí contigo genial pues nada agradecerte el tiempo y el valor compartido yo estoy 100% contigo en que el éxito en una carrera profesional como empleado o como emprendedor pasa por una introspección y por descubrir lo que realmente a ti te hace feliz porque si no en algún momento te vas a topar con una crisis y tendrás que reinventarte con lo cual cuanto antes abordas estas cuestiones importantes e indagas dentro de ti para tomar estas decisiones pues estarás anticipando y construyendo un futuro más brillante Joan mucho gusto tenerte en este podcast te deseo todo lo mejor y nos vemos muy pronto igualmente un abrazo chao chao chao